Continuando, ojo, con el estudio de todo esto, hablemos acerca de lo que viene a ser el Teorema de Pitágoras. Claro que sí. Profe, ¿cómo es eso del Teorema de Pitágoras? El Teorema de Pitágoras es un tema, básicamente, que, obviamente, y el más famoso de toda la geometría plana, que nos explica acerca de la relación entre los catetos y la hipotenusa. Este Teorema fue criado por Pitágoras, te estoy hablando más o menos de entre 500 y 585 años antes de Cristo. Vamos a ver, entonces, un pequeño detalje acerca de eso. Pero primero, vayamos a la demostración de ello. Y esto lo vamos a demostrar mediante el Teorema de las Relaciones Métricas. Claro que existen más de 300 formas de hacerlo. Y una de estas sería de esta manera, o esta alternativa. Entonces, vayamos a ver esta parte, ¿no?, que va a ser muy importante para nosotros. Bueno, entonces, en primer lugar, como te vuelvo a recalcar, hablemos acerca de este cuarto teorema. Bien, entonces, en cuanto a lo que ya estamos observando, lo vamos a hacer de acuerdo al primer Teorema, al primer caso, en el cual nos hablan acerca de la longitud de un cateto elevado al cuadrado. O sea, si yo elevo un cateto al cuadrado, esto acá es igual a la hipotenusa por su proyección. O sea, A elevado al cuadrado es igual a la hipotenusa por su proyección. O sea, C es igual a C por M. Muy bien. Y lo mismo ocurriría con el otro cateto. Si yo elevo el cateto al cuadrado, o sea, B, B elevado al cuadrado, eso será igual a la longitud de la hipotenusa por su proyección, que es M. Ahora, C es igual a C por M. De momento, lo que vamos a hacer acá nosotros es algo totalmente sinfavoroso. ¿Cuál es, profe? Vamos a proceder a sumar estas dos expresiones. A en la profe, entonces, usted procede a sumar. Sería, entonces, A al cuadrado más B al cuadrado igual, obviamente, a C por M más C por M. Entonces, A al cuadrado más B al cuadrado es igual a, factorizando el valor de C, mira, C, C, factorizando, me quedaría dentro, M más M. Claro, pero recuerda tú que M más M, M más M, todo esto es la longitud de la hipotenusa. Ah, ya. Entonces, esto es lo mismo decir C por C, igual a A al cuadrado más B al cuadrado. O sea, en otras palabras, A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Y a esto de acá nosotros denominaremos el teorema de Pitágoras. Muy bien. Así de simple, fácil y sencillo como lo puede ser conocido mundialmente. Conocido por todo aquel que conozca la geometría, obviamente va a conocer. O aquel que sepa algo básico de la geometría, tiene que conocer necesariamente el teorema de Pitágoras. Claro que sí. Entonces, así como se demuestra esto, es una de las formas de demostración. Nosotros conocemos el teorema de Pitágoras, pero más o menos, como viene dado esto, hay muchas dudas acerca de la existencia de este teorema. Hay muchos que, por ejemplo, plantean que realmente Pitágoras no descubrió ese teorema, sino de repente fue uno de sus discípulos. Otros creen que, de repente, Pitágoras copió ese teorema. Bueno, lo más cierto que se sabe es que Pitágoras, de alguna forma, viajó a Egipcio, donde conoció grandes sabios ahí y recibió mucha cultura. Pero lo que le impresionó a él acerca de eso no fue un tanto el conocimiento de los sabios, sino la forma de sus construcciones. Porque se dice que los egipcios utilizaban cuerdas más o menos de unos 12 metros de longitud, en los cuales, por ejemplo, comenzó a distribuir por la parte de la base del pie de una construcción y luego la altura de la construcción y lo que unía, obviamente, la parte final que continuaba la base con la altura, esas partes. Y se formaba más o menos un triángulo. Pero ¿por qué hacían eso los egipcios? Eso lo hacían para que ellos pudieran tener unas columnas totalmente derechas. O sea, para que las columnas formen un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie. Ese principio hacía de que las construcciones sean, como te vuelvo a recalcar, totalmente perfectas. Entonces, él se daba cuenta de eso, ¿no? De que había una relación 3, 4 y 5 y había una relación de 90 grados. Entonces, él poniéndose a pensar acerca de esto, entonces comenzó a plantear ciertas circunstancias en las cuales demostró que el área de un cuadrado trazado por la hipotenusa era igual a la suma de las áreas que se trazaban por los cuadrados de los lados, que no están, obviamente, en la parte de la hipotenusa. Él se llama hipotenusa porque en el griego, esta palabra del griego significa amarrar fuerte, encajar fuerte, ¿no? Entonces, o sostener fuerte. Porque, obviamente, en la estructura, tanto en la base como en la altura, esta cuerda era la de sostén, obviamente, en una columna, ¿no? Por eso le llamó hipotenusa esa palabra. Y, obviamente, a estas partes que eran dimensionales le llamamos catetos. Claro, ¿qué significa en el griego? Significan estructuras, ¿no? O bases, ¿no? O sea, lados importantes en una estructura, en una construcción. Mejor dicho, las palabras cateto e hipotenusa derivan obviamente de un griego asociados a la construcción. Porque así es como se obtuvo. Las primeras aplicaciones, obviamente, de las matemáticas se han dado en función a lo que son estructuras y construcciones. Y no pensar, por ejemplo, como algunos que desconocen de la ciencia y dicen que, por ejemplo, algunas estructuras han sido creadas por los extraterrestres, ¿no? Eso es totalmente imposible. O sea, una pirámide perfecta un extraterrestre la hizo, ¿no? O las ruinas de, por ejemplo, el Machu Picchu, los extraterrestres, por ejemplo. No, sino que lo que ocurre es que en ese tiempo la ciencia no estaba muy desarrollada, pero la matemática sí. O sea, había grandes aplicaciones de la matemática. Entonces, esto de acá es una de las aplicaciones que te estoy explicando. En base a ello, entonces, Pitágoras formó varios teoremas, varias condiciones. No es lo único que se sabe de Pitágoras, se sabe mucho más. Por ejemplo, su análisis en la astronomía, ¿no? Acerca de que su escuela pitagórica, ¿no? Acerca del desarrollo de la matemática, la astronomía y la filosofía. Decían de que la Tierra no era el centro de todo el universo, sino que la Tierra era un globo que giraba a través de un fuego. Claro, o sea, se anticipó ante las teorías, obviamente, de que el Sol era el centro de todo el universo. La teoría heliocentrista. Pero, bueno, como te vuelvo a recalcar, eso lo hacía en forma silenciosa y sigilosa. Aparte que también en su tiempo la tiranía estaba, pero, o sea, a full, ¿no? O sea, y él estaba en contra de eso. Él no permitía que haya mujeres omitidas, que hayan esclavos. Es más, gran parte de sus seguidores eran mujeres y eran esclavos. Entonces, como te vuelvo a recalcar, era una persona totalmente fascifista y que le gustaba la libertad. Y, sobre todo, lógicamente, cuando a él, por ejemplo, lo citó el rey tirano que estaba en ese tiempo ahí en Grecia, lo citó y le dijo, ¿no? Porque su achaba, obviamente, que él estaba en algo, ya que rendía cestas y grupos clandestinos, le dijo, hey, usted, señor sabio, le llamó así del rey, ¿no? En ese tiempo el emperador, este, quiero que me digas a qué te dedicas. Entonces, Pitágora de Santero le dijo, bueno, sabio no soy, pero quiero serlo. Genio tampoco, simplemente soy un filósofo, dijo así. Entonces, el rey no se fue. ¿Qué es eso? Porque obviamente la palabra filosofía no existía, él la inventó. Entonces, él le dijo, filosofía. Filo significa amor. Sofía es sabiduría. O sea, él tenía amor a la sabiduría. Entonces, él le dijo, ¿no? Yo soy de esas personas amantes de la sabiduría. Me encanta la sabiduría, pero no soy sabio. O sea, era una persona totalmente humilde. Entonces, el rey le dice, a ver, explíquelo un poquito más acerca de eso. ¿Qué significa la sabiduría? Ah, ya, te voy a explicar de esta manera. La vida es como una carrera. Es como una carrera en una olimpiada. Hay personas que están corriendo y que les gustan los aplausos y que quieren llegar a la meta y quieren llegar a la gloria. Hay personas que son como los comerciantes que pretenden ganar dinero, ganar cada vez más dinero y punto. Y hay personas como los espectadores que solamente se sientan y observan todo el espectáculo, pero se mantienen obviamente indiferentes ante ganar una carrera o ante ganar dinero. Yo soy ese tipo de persona de negocio. Yo soy el tercer tipo de persona. Yo me siento, admiro la naturaleza, veo la belleza de la naturaleza y sobre todo la belleza de la sabiduría. Yo les cuento, entonces, Pitágoras, obviamente, como un gran filósofo que era, nos daba una gran enseñanza. Él decía, las personas no envejecen cuando se arrugan, sino envejecen cuando se arrugan las ilusiones que estas personas tienen. Para Pitágoras, las arrugas de una persona eran una señal de la alta vivencia y alta demostración de su experiencia. Pero cuando las personas se demagraban y caían, obviamente, cabe y baja, esa persona ya envejeció, por más que tenga temprana edad, ya envejeció. ¿Te das cuenta? Entonces, esas grandes enseñanzas es la que nos ha brindado este gran sabio, ¿por qué no sabio? Pitágoras. Hay un problemita acerca de este teorema de Pitágoras que es bastante interesante y emocionante para nosotros. Veamos a continuación. Tenemos un problemita, entonces, en el cual nos dice, un triángulo de lados 19, 17 y 10 debe ser convertido en un triángulo rectángulo, nos dice, ¿no? Para lo cual, si le debe extraer a cada lado, o sea, no lo están viendo, entonces, ¿cuánto yo tengo que extraer a cada lado para que yo pueda convertir, ojo, a ese triángulo en un triángulo rectángulo? Muy bien. Vamos a ver lo siguiente, entonces. O sea, obviamente, el triángulo del cual me están hablando es este, por ejemplo, un triángulo en el cual los lados son, vamos a ponerlo así, 19, 17 y 10. Pero lo que yo voy a hacer es simplemente extraerle una medida a cada uno de ellos. Entonces, a la hora que yo haga eso, extraer a una medida a cada uno de ellos, lo que va a suceder es que se va a formar un triángulo rectángulo. Entonces, profesor, ¿cómo es eso? Claro, por ejemplo, si esto era 19, ahora va a ser 19 menos el X. Le voy a quitar una cierta medida. Si esto era 10, ahora sería 10 menos el X. Y si esto era 17, 17 menos el X, por supuesto. Muy bien, entonces, como podemos observar acá, aplicaremos el famosísimo teoremerguita ahora. O sea, la suma de los cuadrados de los catetos, 17 menos el X al cuadrado, más 10 menos el X al cuadrado, es igual a la longitud del cuadrado de la hipotenusa. O sea, 19 menos el X al cuadrado. Eso es lo que podemos observar acá. Bueno, entonces, en primera instancia, lo que tenemos que hacer acá es desarrollar el binomio. Profe, ¿cómo se desarrolla un binomio al cuadrado? Ahí, se eleva este primero al cuadrado. ¿Qué sería? 17 al cuadrado, y eso nos daría, entonces, 17 por 17 igual a 289. Menos, se colocaría el doble del producto. O sea, 2 por 17 por X sería 34X. Más, este segundo elevado al cuadrado, o sea, X al cuadrado. Muy bien. Ahora, por acá, diríamos el primer al cuadrado, 100, menos el doble del producto, que es 20X, más este último, X al cuadrado. Y, por último, tendríamos nosotros 19 al cuadrado, y eso nos daría 361. Menos el doble del producto, que es 38X, más este último, que es X elevado al cuadrado, tal y como lo puedes observar. Muy bien, y mi idea, entonces, lo que va a suceder, es que vamos a tener que limitar las cosas. Como, por ejemplo, se me van. Se me van esas medidas que tú estás viendo ahí. Por lo tanto, solamente yo me voy a quedar con quien, Profe? Ah, ya, solamente me voy a quedar yo con X al cuadrado. Bueno, acá tengo yo menos 34 menos 20, y este 38 pasaría a sumar. O sea, estamos hablando de lo que tiene la incógnita X, ¿no? Claro que sí. Ahí, entonces, lo que tiene la incógnita X, acá tendríamos menos 54X. El 38X pasa a sumar, y nos quedaría entonces menos 16X. Igual, ahora, con el otro lado, tendremos nosotros 361, donde el 289 pasaría a restar. Entonces, 361 menos 289 nos daría 72. Bueno, entonces, tal y como lo estamos viendo, ya estamos ahí. Ya estamos ahí. 72. Y el 100 pasaría a restar. Lo cual nos daría un valor negativo, ¿no? Que sería menos, ¿cuánto? 361 menos 72. Eso nos daría... ¿Será igual a cuánto? A menos 28. Así de fácil. Tal y como puedes observar, ¿no? Menos 28. Muy bien. Entonces, profe, ¿cómo lo hacemos? Pasarlo por la suma, sería... X al cuadrado menos 16X más 28. Igual a 0. Y lo podemos hacer por aspa, simple, pues, ¿no? Claro. O sea, como acá dos números que multiplicamos me den X, sería X por X. Dos números que multiplicamos me den 28, ¿cuál sería? Claro, 14 por 2. Obviamente, menos por menos me da más. Y si yo multiplico el aspa, mírame, menos 2X menos 14X, me tiene que dar el elemento central que es menos 16. Perfecto, perfecto. La suma de los dos en aspa me da el medio. Quiero decir que X puede ser 14, ¿no? O X puede ser 2. Pero seguido a eso. Obviamente, 14 no puede ser. ¿Por qué no puede ser 14? Porque, mira, 10 menos 14, un lado sería negativo. Y tú sabes que el lado de un triángulo no puede ser negativo. Entonces, la única opción es que X valga 12. O sea, la clave sería la A de la misma línea. Tal y como lo estás viendo, hay un problema.